Sí, la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales acompaña a toda la demanda del grupo de jubilados y pensionados que estamos bastante descontentos porque no percibimos esa suma fija o adelanto de futuros aumentos que otorgó el gobierno provincial a los activos. Siempre los jubilados han recibido lo mismo que los activos y en esta oportunidad no, lo cual significa que debemos estar alertas por futuras decisiones que afecten a nuestro salario. Nosotros no aceptamos sumas en negro ni no remunerativas porque eso va directamente en desmedro del haber jubilatorio, ya que a los docentes le van a pagar mil en negro ahora. A los docentes les dieron mil ahora en enero y mil en febrero, que aparentemente sería a cuenta de la futura paritaria, o sea, a cuenta de un futuro aumento, pero por el momento es en negro, es no remunerativo, y eso va en desmedro del sueldo del haber del jubilado, que no percibe esa suma al ser no remunerativa. Y hay un pago de 500 pesos extras también, que le van a pagar ahora en estos días. No sé, lo que están pagando ahora son los mil pesos que corresponde a diciembre y una parte a enero, y después los otros mil pesos van para febrero, a los activos, no entramos los jubilados. ¿Se sienten discriminados? Y lógicamente, porque lo que establece la ley jubilatoria es que lo que recibe el activo también lo recibe el pasivo. O sea, que si volvemos en otras épocas, era muy común otorgar sumas en negro que no llegaban nunca al jubilado. Entonces el jubilado iba perdiendo su poder y sus saberes, su poder adquisitivo. Ese monto en negro nunca llega al jubilado. Y ahí es donde nosotros nos sentimos discriminados y desde la federación, y a pedido fundamentalmente de todos los centros, estamos en estado de permanente, de alerta y movilización en el caso de ser necesario, uniéndonos a lo que piden los otros gremios. A ATE, ACMER, que están solicitando también, acompañándonos en este pedido.